Te confío, eh, y no creas que me pasa siempre Siempre siento muy bajo delincuente Y no voy asaltando a la gente Solo a ti Ya no quiero dedicar el amor Aunque a veces todo lo que es todo Ya no te quedo para ni de todo Y ahora yo te lo digo Pero no me tiene tan casi Yo también me sorprendí de mí Y si quieres regalarme un sí Y si es uno no tengo eso Y si es uno no tengo eso Y si es uno no tengo eso Y si parece que eres regalarme un todo Y si es uno no tengo eso Y si es uno no tengo eso Y si es uno no tengo eso Y si es algo ilógico Parece múltiplo y místico Pero estos héroes son típicos Es mucho más que su físico Así que mira, mira, dama Vamos tranquilos, vamos con la calma Sé que la música le pone el alma blanda Y el tiempo es el que manda Así que tú con calma ¿Qué me refieres a vivir en alguna parte? Me pasé en una charla sin arruñarte Me encontré que si se va a llenar Que él te puso esta canción Y no creas que me pase siempre Y aunque creo que no eres consciente No es posible ser diferente Sobre ti Ya no quiero ver el amor Lo que ves es todo lo que soy Ya no tengo otra palina Y ahora yo te meto Y perdona que vente así Yo también me sorprendí en mí Si quieres regalarme un sí Si eso no lo tengo Lo que me lo toco Si eso no lo tengo Lo que ves es todo lo que soy Y ahora yo te meto 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 Yo también me sorprendí Y si quieres regalarme un sí Si eso no lo tengo Lo que ves es todo lo que La pregunta es la tuya Yo ya te he contado lo que quiero Y si no quieres Alarte sin tanto en tu sueño